No sé cómo sucedió el mar, no sé cómo pasó Solo sé que a mi corazón esta historia Se le complicó, se enamoró ¿Qué puedo hacer? Se enamoró No sé cómo sucedió el mar, ya no quiero saber Sé que muchos no están de acuerdo, que critican Ya lo sé, pero mientras ella quiera mis besos Yo la voy a ver Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero denme una razón del alma y les juro No la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado Déjenme seguir el adorando Déjenme seguir la amando y déjenme así equivocado No la vuelvo a mirar Sé que es un amor prohibido, pero ¿qué puedo yo hacer? Yo sin ella ya no vivo en mis brazos La quiero tener Además, ¿qué les importa? Si el problema es mío y de ella Mejor cállense la boca y no nos tomen tanto en cuenta Sé muy bien que es incorrecto ante la sociedad Pero denme una razón del alma y les juro No la vuelvo a mirar Pero como no me la han dado Déjenme seguir el adorando Déjenme seguir la amando Déjenme así equivocado Déjenme seguir la amando Bude la amando Sé muy bien que es importante Sé que es eso 輸se a la amador Sé que tú Sé que tú Sé que tú Sé que tú En ser V alleen stars